Is it I'm too late to see, that we made the mistakes, am I all that you wanted, they need you before ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos y amigas del fútbol? Amigos y amigas de la VFO, bienvenidos Estamos cerrando ya la jornada número 21 y estamos en presencia de un muy buen partido No solamente porque se van a enfrentar tercero contra quinto clasificado, tercero Rambut, quinto Existen Para que vigara el Champs Cup, ambos necesitan ganar, sí o sí, sumar de a tres Si no porque sea un hecho particular y que creo que me acabo de dar cuenta Que va a ser por primera vez que vamos a tener en escena a dos Balones de Oro en el mismo campo Porque Ferestar y Jose, flamantes ganadores del Balón de Oro de VFO en Play 4 y también en Xbox Juegan para Existen, claramente hoy son titulares y los vamos a ver por primera vez en escena Desde que recibieron el galardón el domingo pasado, Riz del Fútbol Sí, concretamente hay tres Balones de Oro, porque Jose tiene dos Claro, sí Entonces, bueno, y los dos en el mismo equipo, además van a formar dupla goleadora Queremos saber qué tal es la noche para ellos porque bueno, después de que recibieran eso, debutan en el partidario Exacto Desde que lo pudieron recibir, ¿no? Varios cambios que tienen también la alineación en conjunto de Existenz Y bueno, partido importante para ambos conjuntos, la verdad Porque, como bien decías, es verdad que el liderato está un poquito lejos Pero entra en juego la Champs Cup Claro Para la máxima competición europea y ahí es donde el partido coge más calibre, por cierto Entonces, bueno, voy a saludar a un tal Juan Moviera27, que me ha pedido que lo salude por el chat No sé quién será Bueno Es la primera vez que aparece por ahí, le damos la bienvenida y esperemos que pueda repetir algún día más Y evidentemente a todos los demás que han pasado por aquí, que siguen estando con nosotros Y que quieren disfrutar de este Existenz Rambut, que como empezamos a ver ya en la pantalla secundaria Está a punto de comentar Bueno, esperamos por un muy buen partido Existenz contra Rambut La última vez que vimos a Existenz, creo, en el partidazo, perdió su partido, fue contra Philip Hugh Correcto Y la última vez que vimos a Rambut, ganó su partido Fue la semana pasada, contra Philip Hugh también Eso es Pero, resultados inversos los que se dieron en ese encuentro Imagino que nos vamos a encontrar con un buen partido Son dos buenos equipos, tienen buenos delanteros Y ojo, porque las delanteras de ambos equipos en el partidazo suelen mojar, eh Con Golfito, con Goldmember Con One Million Y con Josie Kifferstar, que dicen que hacen algunos goles Va a comenzar el partido, aquí en el Renacer, entonces Vamos a ver, eh La pelota Rambut en el centro del campo Se empiezan a jugar los primeros 45 minutos del partidazo de los UFA Sale de fondo Fabi Abre para Javi Bueno, el MCD que la va a tocar hacia la banda izquierda Donde está parado su compañero Gonches Y el medio que regresa esta semana luego de unas merecidas vacaciones Por la banda izquierda, el pelo, está buscando la espalda del defensor Sale Vila Ah, de cabeza, asume y complementa a Bestia salvando en la línea Cuando llegaba el primero del partido Se durmió la defensa de Existen La pudo haber pagado caro Rápidamente estuvo ahí para anticipar Vila Y ayudó Bestia Cuando la pelota se metía va a entrar en el arco Coque que la mete filtrada Javi Bueno querría botar balón La va a sacar desde el fondo Abre campo otra vez para Gabri Más atrás todavía para Robert Y sale de abajo Rambut, señor Rizalputo Ahí está con Golfito El Pichichi de primera división Jugando con el One Million Ahí está recibiendo otra vez Golfito Intentando combinar ahora con el otro costado Donde se viene el gol Dentro del conjunto de Existen Ahí está en la triangulación con Odiox Y es el Diez el que juega arriba con Ferestar Ahí está intentando combinar con el taconazo para Díaz Ahí está uno de los recién llegados Para el conjunto de Existen Es el cambio de juego para Steve Meister Ahí está combinando con el uno para uno contra Mitos Logra rehacer ahí el once del conjunto de Existen Ahí está ellos recibiendo de espaldas de la portería El golpeo que intentaba meter Va a ser saque de esquina Y será Alex Pepín ahí Con esa carrera trotona Dirigiéndose a la corner Para poner la primera balón parado Que va a tener el conjunto de los aliens Vamos a ver lo que decide ahí el seis de Existen Y vamos a ver por qué Entre otros está el gigante Ahí está el actual balón de oro Que le intenta buscar ahí el remate de bestia Gol, 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 gol Gol, 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 gol de bestia Gol de Existen Nos ha sorprendido absolutamente a todos Porque la pelota parecía que iba por el medio de la portería Un pequeño despista ahí del portero Una mala reacción Y tenemos el primero del partido Gol de Existen Gol de bestia 1-0, minuto 12 1-0 en algo que Existen No se le da mucho Que es el balón parado Más allá de que tienen grandes cabeceadores Pero rápidamente puede ponerse arriba en el marcador Veremos qué pasa ahora Cómo puede reaccionar Rambut Que no acostumbra a arrancar perdiendo sus partidos Al menos cuando viene por aquí Odiox que levanta la cabeza y va por el centro del campo Domina el MCO Levanta la cabeza La juega para Feinstar Se acerca hacia atrás Se la dejan para Pepin Pepin para Odiox Se muestra Josec por ahí La van a jugar para él Josec de espaldas Intentaba rematar Pepin que la abrió para Steve Meister El centro de Steve hacia atrás Steve, Steve para Feinstar La va a recuperar Robert Le quedó otra vez al central Nuevamente Steve Meister que va por la izquierda Engancha hacia el medio Prepara que apunta La jugó para Josec La saca del fondo Mixtos Largo, bochazo largo De cabeza ganaba El defensor, el rebote quedó para Josec Al córner Le rompió la nariz a Fabi Pónganle algo en la cabeza Porque van a necesitar más que un casco Luego de ese perotazo Va a llegar el tiro de esquina En esta vía llegó el primer gol Veremos si consiguen el segundo El centro va a llegar de Alex Pepin Centro para Josec Y la saca las manos A las manos de Bío Ahí estaba Bío Recibiéndose a pelota Bío que hay que darle una enhorabuena Porque es integrante de esos 23 Que van a defender a España En el próximo mundial Y ahí está Uno de los afortunados de Rambut Como premio también A su enorme temporada Ahí está Golmemer abriendo para Mitos Mitos que intentan buscar arriba Golfito Golfito para Golmemer Bien ahora tocando Rambut Intentando salir desde el centro de la cancha Y la pelota que va a filtrar nuevamente Para Golfito Ahí está rehaciéndose Intentando tocar Es objeto de falta a cargo de Steve Meister La tendrá a balón parado Ahora el conjunto de Rambut Será Schumming El que la vaya a poner De pierna zurda Varios hombres que van a buscar el remate Concretamente hasta 5 Que se acercan a la zona de posible finalización Será Gonchi finalmente Evidentemente Ahí está el maestro del balón parado Que tiene Gonchi Y ya ha vuelto de sus bonitas vacaciones Ahí está la pelota que mete dentro El golpeo Ha pegado en coque Y ha estado a punto De ser un autogol Para el conjunto de los robots Ahí está Otra vez Gonchi En el golpeo Del saque de esquina Un hombre dentro del área 3 en la frontal Y la pelota que va a ir Pues para ti o para mí Para el que tú quieras Fonda Salida desde la banda izquierda Para Existen Por ahora 23 minutos Del primer tiempo 1 a 0 El gol lo marcó bestia De cabeza Para abrir el marcador Desde el fondo saldrá Butra Veremos si intenta el largo Bochazo O si juega la corta La deja para Josec De cabeza Zumbi para Golfito Borda Villar Y el pase Y el pase va a ser Trajo el member A las manos de Villa Que recupera la pelota Le pide tranquilidad Al equipo Y veremos entonces Que va a ser El portero de Existen Sale de abajo El pelo Tazo largo A la mitad de la cancha Josec para Odis Se muestra Ferestara Juegan para él Se viene Fer 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 Se mete adentro del área Díaz Palo Palo Díaz Díaz Palo No puede ser Se acabó de perder Díaz Vio que no pudo hacer nada Ferestara hacia atrás El balón para Pepín Lauren para Strymaster Presionó bien Y ganó el defensor Se recupera Zumbi Por la banda derecha Tuvo el segundo El equipo de los aliens No lo pudo aprovechar Existen Se viene otra vez Zumbi Hacia el medio El balón Detas con golmembro Buscando a Golfito Recuperaba bestia La pone en órbita Y otra vez de cabeza Robert El rebote quedó por la banda izquierda Se viene One Million Va Doctor One Million La jugó para Gonchi Pisa la pelota La juega hacia atrás Domina Gonchi El pase filtrado Se viene Golmembro One Million One Million Gabri a la banda derecha Para Zumbi Atrás para Golmembro Hacia la izquierda Va a ser pase Se juntan por ahí Gabri con Gonchi Otra vez para Gabri Centro de Gabri Golfito Le ganó bestia de cabeza Otra vez Golfito Se viene por la banda izquierda Gonchi Se muestra por ahí Golfito Desde el fondo La sacaba Cosque Abre el campo Para Joseph Que no puede Porque lo marcan de a varios Se viene Odiox Otra vez Las contras existen por ahora 33 minutos Gana el equipo de los aliens 1 a 0 Ante Rambut El gol fue de bestia Y la chose Que la abrió para Steve Meister Va por la banda izquierda Steve Se viene Steve El centro de Steve No cortito para Joseph Hacia atrás Busca la falta No la consigue Sigue atacando Y pisa Y la ruleta de Steve Y vuelve a enganchar Y saldrá de abajo Rambut Después de una larga posesión De balón Sin remate del 1 Si la verdad que Estamos entrando Una dinámica Donde el centro del campo Está siendo el protagonista Y no estamos viendo Demasiadas cosas en las áreas Pero estamos ante dos equipos Que hacen gol con facilidad Así que Cuidadito con ambas zagas Ahí está lo que llueve En la área Prácticamente de Rambut Recupera Xistes Jugando con Koke Centro de la cancha Bueno el cambio de juego Donde se encuentra Steve Ahora con bastante espacio Ahí está la pelota Que mete dentro el remate Que podía llegar a cargo de Joseph Bueno el despeje de Robert Para el conjunto de Rambut Y ojo con la contra Bueno el robo Una vez más de Koke Otro jugador De esos omnipresentes En el centro de la cancha Que hace ese trabajo oscuro Y que no siempre sale a la luz Ahí está el despeje de Fabi Cuidado Con el balón Que le va a quedar a Butra Butra que hace lo propio Balón que va a llegar A las manos de Bío Aunque creo que había falta Sí En el golpeo ahí de Butra Y será finalmente posesión Para el conjunto de Xistes Será el autor del gol Será Bestia El que la vaya a poner en juego Koke que viene a recibir Pepín que hace lo propio También desde el otro costado El golfito que presiona La salida en corto Lo tiene claro Rambut Quiere ahogar la salida De la pelota de Xistes Y evidentemente Lo va a tener que forzar A buscar arriba Y lógicamente será Ayosek al gigante La pelota que intentaba buscar Ahí de Ferestar Bien defendido por The Robert Ahí está Fabi jugando Nuevamente atrás Hacia su portero Y será Bío El que la ponga en órbita Quizá buscando también A golfito Ahí está tocando de cabeza Venía de fuera de juego Otra situación A pelón parado Que va a tener Xistes Saldrá debajo de la pelota Hasta ahora en 42 minutos Ganan los aliens 1 a 0 Butra Que la va a jugar desde el fondo Eh Veremos que intenta hacer Pelotazo por la banda derecha Ferestar Que no llegaba Tampoco Por ese lado Díaz La recupera por Millón Que vete la contra La espalda de Butra De cabeza Ganó el central Otra vez por la banda izquierda Se va Odiox Levanta la cabeza Abre campo para Koke Más abierto todavía Díaz Al medio para Ferestar Se juntan por ahí Por la banda derecha Ferestar que va hacia el medio Para Odiox Cortaba bien Javi Bueno El balón que va Desde la banda zurda Juega el pase filtrado Javi Buscando un gol Millón Ahora Gonchi Y a continuación Se viene gol Member El pase no fue bueno Recuperaba bien Quality por la banda derecha La pelota que va para Odiox Gona pisadita Y toque mejor aún Para Koke Que la perdía Con golfitos Quedó el rebote Gana Butra Atrás para Vila Ya estamos en el 45 Más tres que adiciona el árbitro Se va a terminar el primer tiempo En cualquier momento Yo sé que va por la banda izquierda En cara a la Pantera Se viene Jose Tocó así el medio Para Ferestar Del Tascón para Jose Que está Gol 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 Balón de oro Yo sé que es balón de oro Balón de oro Yo sé que es balón de oro 2 a 0 Gana existence Le das un centímetro Y te hace un gol Maravillosa la jugada Que ha hecho entre los dos delanteros Una buena pared El taconazo de Fer También es maravilloso Y el golpeo Pues donde lo aloja Por donde nunca puede llegar Del portero En toda la escuadra Donde le ha puesto Jose 2 a 0 Para el conjunto de existence En un momento El área de Rambut está siendo superior A existence Y a Rambut le está costando salir un poco Sobre todo conectar con Golfito Para poder generar Algún tipo de ocasiones En todo caso Un partido muy intenso Bastante bonito Y con 2 a 0 De momento Para favor de los Allianz No jugó mal Rambut No, para nada El comienzo del partido Incluso fue superior Lo presionó bastante Pero claro Ese gol que llega En los primeros minutos Le hace cambiar Todo el planteamiento Y ahora Tendrá bueno La tarea del segundo tiempo Salir a rápidamente Buscar el descuento Ahora toca remar Evidentemente tiene 45 minutos Para hacerlo Lo hemos visto En muchas ocasiones Que es capaz Rambut de hacer eso Y más Por lo tanto Existence Que no se relaje Porque tiene evidentemente Que seguir peleando el partido Y eso sí 2-0 para ellos Para la ventaja Y Rambut que ya sale Con todo arriba Porque ya estamos viendo La presión donde A Quality le ha forzado Tener el pelotazo arriba Y acaba de perder la pelota Cuidado con Golfito Que se puede venir El descuento de Rambut Roba la pelota bestia Jugando con Díaz Díaz hace lo propio Para Odios Y Odios Con ese buen taconazo Inicia la jugada Para el conjunto Existence Fabi que la recupera Que la toca con Bío Y que inicia jugada Rambut Saldrá de abajo El pelotazo de Bío Que terminó Directamente En la fila 2 Ahí en la grada lateral El lateral Que será justamente Para Díaz De parte de Existence 49 minutos Gana 2-0 El equipo de los Aliens Que por ahora Lo supera en puntos A Rambut Se coloca Hasta ahora Depende de lo que pase Con el Villarreal Como cuarto clasificado Porque claro El Villarreal Si gana su partido Lo dejará Existence En cuarto Y si no Será tercero Odios Que va por la derecha Busca liquidar rápidamente El pleito Centro para Jose Que está el tercero Salvó muy bien El rebote para Steve La pisó hacia atrás Si remataba Steve Estaba el tercero Bío Había anticipado El centro muy bien Pero claro Había regalado Todo el primer palo Steve fue generoso No tiene mucho remate a gol No tiene mucha intención De pegarle Steve a la pelota Y por eso siempre busca El pase Dar la asistencia Sale por la banda derecha Ferestar Que se tira hacia atrás Perdido la pelota Y le vuelve a quedar Tras el rebote Atrás para Quality Largo Bollazo largo Buscando a la Pantera Que ya es un gol Y busca el segundo Fabi que recupera La mitad de la cancha La juega cortita Para Goldmember Busca el descuento Ahora Rambut Se viene Gonchi Abre campo Por la banda derecha Con Sumi Impresionante El pase para Goldmember Se viene dentro Centro atrás Crea cara por la banda Y queda Que buena la pelota Filtrada para One Million Yendo Sara de su par Cuidado que la puede meter arriba Bien Quality Rehaciéndose Robándole la pelota Y ese Coque El que lanza el ataque Jugando para Ferestar Ahí está el 7 Que existe Yéndose en velocidad Vamos a ver si puede aguantar La terrascada Finalmente El defensor Acaba enviando la pelota Por línea de banda Y nos comenta Miquel Por todo el Villarreal Que su partido Ha sido aplazado Evidentemente Es posible Que haya habido Algún tipo de problema Y ha sido aplazado El partido Por lo tanto Habrá que esperar A ver la consecución De esa jornada Para el conjunto amarillo Y mientras tanto Seguimos aquí Con la contra de Rambo Que lo intentaba Ahora con Golmember arriba Pero cuidado con el robo Ahí está Fer Se viene mano a mano Fer, 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 Fer Vio, 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 Vio Que lo ha parado Que lo ha enviado A saque de esquina Ha acertado Las intenciones Del 7 de Xistes Y ha tapado Una pelota Prácticamente Golpartita Porque de haber metido El tercero Hubiera sido muy complicado Para Rambo Poder remontar el encuentro Ahí estamos Con el saque de esquina Será Pepín El que la vaya a poner Dos hombres dentro del área Más un tercero Que es bestia Que intentaba buscar Desde la frontal Ahí está La pelota que va dirigida Para el 23 Para Jose Que la remata Vio, 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 Vio De mi vida Que se hace con la pelota Ataca Rambo Casi se mete dentro Del arco Con valor y todo Vio El cabezazo de Jose Que saca un impulso Con ese cuello Yo no sé Cuántos centímetros tendrá Pero Es como una catapulta Lo que tiene ahí en la cabeza Saca del fondo Robert La deja ser medio Para Fabi Se junta con Golmember Abre campo para Mitos Nuevamente para Javi Bueno, corta bien Ferestar Si la juega va Jose Vuelta Ferestar, Ferestar Que la abre para Steve Se muestra Jose Que por ahí la jugaron Para él La pandera que engancha Despejó Mitos El balón en órbita Buscando la mitad Del campo de juego Bustra que la juega en medio Se muestra Ferestar Estaba en posición De adelanto Ferestar Claro Era un centímetro Pero El offside Se da igual Sea por un centímetro Por tres metros Pero La salida será para Rambut 67 minutos Rambut necesita rápidamente Encontrar el descuento Por la derecha Va Sumi Si quiere acercarse En el marcador Esta es una muy buena chance Para Rambut La perdida en el centro Existen Está Rambut Jugando con Gochi Pelota para Guamilion En el centro de la cancha Viene la triangulación Ahora del conjunto De los robots La pelota Filtada Que buena para Golfito Cuidado Golfito Cuidado Golfito Vila No enganchó bien El remate Ahí el 10 Del conjunto De los robots Y la pelota Llegó Mansa A las manos de Vila Que De momento está Realizando Un partido perfecto Ahí el portero Existe Es el balón Que queda suelto Será Pepín El que la pelee Le va a quedar a Odios Ahí está En el centro de la cancha Buena pelota Filtada La banda Y queda donde se encuentra Steve Bueno el controller Que bueno el sombrero También Muy bonito De ver Ahí la acción De Steve Meister No la pudo completar Porque no la pudo recibir Al otro lado Ahí está Cuidado con Fer Cuidado con Fer Que este también Es uno de los diablos Del área Ahí está la pelota Quintamente filtrada Cuidado despeguenos Bueno ahí está Odios 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 Bien despejado Amigo Bien despejado Ahí está Con el 10 a la espalda Saque de puerta Para Rambot Le pegó Odios Con la ojota Con el diario Del domingo mojado Saldrá de abajo Rambot La deja hacia atrás El balón Que va para Abío Largo Boyazo largo del portero De cabeza Devolvía Díaz Fer Estar Que anticipa Muy bien Se muestra a Xose Por el medio Está Odios Centro no Va a enganchar hacia atrás Se muestra a Díaz Por ahí Pisa la pelota Fer Estar Consigue Que la pelota Se vaya por el fondo Pero le rebotó finalmente Al delantero Por eso En 79 minutos Vigo les pide Que vayan para adelante Que salgan desde abajo Pelotazo de Vigo Buscando el descuento Rambot La juegan hacia el medio De cabeza Robert A la espalda de Bestia Que bien llegaba por ahí Domina Fer Estar En la mitad de la cancha Abre el campo Recuperaba a Midos La va a jugar hacia el medio Golmember de primera La dejó para Javi Bueno Domina Javi La toca filtrando El pase va para Sumi La pincha Sumi Muy bien Se viene el descuento De golfito De cabeza Quality Otra vez salvando su equipo Sumi atrás para Gonchi Prepara que a punta Le pega el arco El rebote en Bestia Está por ahí Robert No le puede pegar Quedó el rebote Sacala que quema Butra Pelotazo Otra vez a la banda derecha Le quedó a Jose Que la va a dormir Domina la Pantera Pasó muy bien Entre dos Rifa Gatillo Largo Bolchazo largo Por la banda derecha Se viene Díaz Por el costado derecho Ataca Existen Que busca liquidar el crédito Se viene Díaz Se engancha Hacia atrás El centro Al segundo Paro Con los puños Cuando ha llegado a Jose Se ha salvado Otra vez Rambud Del partido De ahí de vuelta Y si pasa Y si pasa que llega a meter Un gol Rambud Se arma un lío importante En el partido Si a falta de tres minutos Cuidado que puede complicar El final del encuentro Conjunto Existen La pelota Demasiado larga Con las manitas Que creo que nos llega Juanma Demasiado imprecisión Ahora quizás se precipitó Un poquito a Isume Igual podía haber forzado Un poquito más La situación por abajo Pero bueno En todo caso Hay que estar ahí En esa situación Para decidir en apenas Décimas de segundo Y en este caso Se fue muy larga la pelota Saque de puerta Ahora el conjunto Existen Que pierde la pelota Cuidado con Robert Que buena la pelota filtrada Para mencionado Shomi Que golpea de primero Ese balón Saque de esquina Última chance Que va a tener De poder tener Alguna opción de partido Ahí el conjunto De Rambud Que tiene que descontar Y que tiene que buscar El segundo Demasiada tela Para el tiempo que queda Pero lo siguen intentando Vamos con Gonchi Con el lanzamiento Cinco hombres Dentro del área De Existen La pelota que va al segundo Palo Se puede venir a peinada Ahí está con Fabi El balón que no ha golpeado El balón que queda suelto Vila, 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 Vila El rechace Vila, Vila, Vila Tres millones de Vila Que han parado la situación Ahí Muy buena situación De Rambud En ataque Pero nada Que no hay manera De batir al 95 De Existen Ahí está Gonchi Otra vez que la va a poner Vamos a ver si busca El segundo palo O si decide buscar En el primero Ahí está el balón Al punto de penalti Bestia al despeje El balón que queda suelto Será el lateral El que Vamos a decir que amaga Sí, sí, sí En el golpeo Será Robert El que la vaya a poner No, Gabri Crack Finalmente el lateral El que va a coger Las riendas de ese saque De banda El balón que van a poner Arriba de Robert Que le ha intentado peinar Quality bien al despeje El balón que le va a quedar A Fer jugando con Joseph Arriba Vamos a ver si el gigante La puede aguantar O si finalmente Se reará El conjunto de Existen Ahí está la pelota de hoy Dios bien Brada llegada Steve Ahí va Steve Ahí va el 11 Ahí va el 11 Tocando para odios Que le intenta coger A duras penas Bueno, la pisadita El balón que va a quedar suelto Será Gabri Crack Que le despeje Cuidado que se duerme Pelota que va a coger Fer está la pelota Por arriba Yosek La parada de Bío La parada de Bío Una vez más Final del partido Victoria para Existen Sí Gran segunda parte Del portero de Rambot 2 a 0 el partido Al igual que terminó En la primera etapa Partidazo el de Bío Que pudo salvar a su equipo En varias situaciones Un muy buen partido El que hemos vivido Con tensión Hasta el último momento La verdad que no sabíamos Que iba a pasar Porque si Rambot Conseguía descontar En esas situaciones Que tuvo Cuando faltaban 20 15, 10 Hasta 5 minutos Podía meterse En la conversación Del partido Pero no lo pudo conseguir Existen Aprovechó las dos chances Que tuvo en la primera etapa Y después reguló El partido muy bien Incluso pudo haber marcado Uno o dos goles más En el segundo tiempo Pero por Bío Y por fallos propios No pudo finalmente Concretarlo Pero Gran triunfo De los aliens Que Al no jugar Villarreal Lenovo Que son Tercero y sexto Clasificado Hasta ahora Tendrá que esperar Pero Me contaron por ahí Que van a jugar El día domingo Domingo Lo estaba leyendo A Miquel antes Y parece que van a jugar Domingo Que van a jugar el domingo Lenovo y Villarreal Partido aplazado Esta jornada Así que De momento Tercero se encuentra Existen Cuarto Rambut Quinto Villarreal Sexto Lenovo Bien Ahora habrá que ver Claro Dependiendo de lo que pase El día domingo Si Lenovo Lo puede alcanzar Al Villarreal O superarlo No sé si por la diferencia De puntos Lo puede hacer O si nuevamente Existen Pasará al cuarto lugar Pero Al menos se garantiza Que hasta la jornada De mañana Se va a mantener En puesto De Champs Cup Que es Lo que más buscaba En este partido Cuando ganaba 2 a 0 Eso es Hoy ha hecho el trabajo Ha hecho lo que tenía que hacer Rambut Que va a tener que seguir peleando Pero en todo caso Dos grandes equipos Que hemos visto hoy Y bueno En este caso Pues ha sido Victoria para Existen Nosotros Un poquito más que añadir Vamos a ir cerrando Y mañana como siempre Volvemos con más partidos Más UF Y más clubes Un placer como siempre Haberos tenido por aquí Gracias por pasaros Y querer disfrutar la noche Con nosotros Mañana volvemos Más partidazos Y seguramente Muchos más goles Un saludito a todos Chao